Justin Trudeau permanecerá en el poder. El primer ministro canadiense volverá a formar gobierno tras las elecciones de lunes según las proyecciones realizadas por medios nacionales. Luego de una campaña muy difícil de apenas cinco semanas en la que Trudeau salió perjudicado, su partido liberal sería el más votado, pero obtendría unos 155 escaños, por debajo del umbral de 170 necesarios para obtener la mayoría. El mandatario de 49 años había convocado a mediados de agosto unas elecciones anticipadas para intentar recuperar la mayoría que había perdido hace dos años, alentado por encuestas que reflejaban un alza en su popularidad. Durante la campaña, los contendientes se enfrentaron en temas como el cambio climático, la reconciliación indígena, la vivienda asequible, las inoculaciones obligatorias de la vacuna contra el COVID-19 y los pasaportes de vacunas. Los cerca de 27 millones de canadienses mayores de 18 años que estuvieron llamados a votar el lunes debieron elegir a los 338 miembros de la Cámara de los Comunes.